Aparte de eso, nuestro enviado especial a Corea del Sur, Gabriel Romero, editor general de Redman Noticias, prepara un informe que da cuenta del potencial económico que tiene ese país. Emporios empresariales como Samsung, Hyundai y también el Yi, pues hacen parte del motor que mueve sus finanzas. Estas tres compañías las va a visitar el presidente Iván Duque junto a la ministra de Industria y Comercio, Jimena Lombana. Seúl, ciudad de cerca de 10 millones de habitantes, eje del poderío económico de Corea del Sur. País de población similar a la de Colombia. Allí parece descansar el río Han, el habitante predilecto de la ciudad. La economía surcoreana es liderada por grandes conglomerados de familias influyentes, conocidos como Chaebol. Ahí están multinacionales como Samsung, LG y Hyundai Kia. Hyundai tiene un astillero, un astillero que produce ensambla barcos. En el museo de Hyundai, está el monumento al fundador, tenía dos partes apartados. El que estaba usando y el que estaba en reparación, solo dos partes apartados. Ese ejemplo de austeridad heredado de la guerra es muy, muy patético. ¿Cómo un país que hace 70 años era más pobre que Colombia y parecía, sumido en el atraso, es hoy la décima economía del mundo? Las élites se convencieron de que el gran recurso era el humano, la gente, y fijaron la mirada en la educación. Me impresionaba que los chicos van a la escuela en jornada doble, no como en Colombia, que damos cuatro, cinco, seis horas. Entonces, se convirtió en el primer país del mundo que llevó el acceso rápido a internet de banda ancha a cada primaria y secundaria en todo el país. Pero también había que impulsar la economía. En Corea, el Estado y las empresas empezaron a trabajar de la mano. El poder centralizado fuerte, la alta acción del Estado, manejando el crédito y dirigiendo la economía, explica mucho. Hubo grandes cantidades de crédito a las industrias del acero, petroquímicos, automóviles, máquinas pesadas, electrónica y construcción naval. Pero además, se redujeron drásticamente las barreras a la importación de bienes que eran necesarios para que estos sectores fabricasen sus productos y maquinaria. Un banco que recoge ahorro a la gente, una empresa productora de un bien fundamental, llámese computadores, llámese vehículos, llámese cosas digitales, articula a su alrededor otras empresas. Fortalecidos adentro, las élites decidieron abrirse al comercio internacional, hacer de Corea del Sur una economía exportadora. Los resultados no se han hecho esperar. La economía surcoreana es la cuarta más grande en Asia y la décima más grande en el mundo. Es el tercer socio comercial más importante para China y Japón, el séptimo para Estados Unidos y el octavo para la Unión Europea. Corea, tanto como Taiwán, tanto como Japón, tanto como China, le apostó a formar sus capacidades productivas con recurso malo calificado, una base fuerte logística, infraestructura y una conducción del crédito. La identidad nacional es quizá la razón más profunda de lo que los expertos califican como el milagro económico de Corea. La necesidad de tomarse una posición entre China y Japón, dos potencias muy grandes, hizo consolidar un gran sentido de identidad nacional, de proyecto propio y de búsqueda de una forma de inserción en la economía mundial que fuera novedosa y sostenible. Seúl suele estar situada entre las 10 ciudades financieras y comerciales más importantes para la economía global. Corea, antes sometida por China y Japón, es una nación global, cabalga en el mundo y nada parece detenerla.